¡Gracias! 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 ¡SKEETA! == I'm very happy and excited and you know, I'm sure the party is gonna be rocking Thank you Gracias. 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 So I have my friend Kunjal with me here and she has curated the entire decor of this place which is very amazing. I think it's beautiful and it's very classy. I loved it. So I think she's been an important part of this party today, this evening as well. Thank you so much. Thank you so much. How was your experience? It was great. Okay, the evening is still about to start. I would definitely ask that probably by the end of the evening. Thank you. Thank you. Sir, what about this party? What about this party? So India and Karan and Karan and Karan, what about this party? What about this party? Oh my god, what about this party? Of course, I mean, see everybody has their pluses and minuses. Koi cheezai kisi mein achche lagti hai hai. Koi cheezai koi me khatak jati hai. But I think, ahm, Hindi ki baat kare to obviously we had the, ahm, we had very good players this time. It's very important how you look at the game. Kya ap insan achcha dhoon rahe ho? Ya ek player achcha dhoon rahe ho? Everybody has different mindsets to it. So I will not say take a particular name, agar koi mujhe insan achcha laga hai, as a human being achcha laga hai, kisi ki strategy achchi laggi hai, kisi ka barta ho achcha laga hai. So it is very different. I will not, ahm, like to name one person because everybody is very different in their own way and everybody is very special. And that's the reason they are in Big Boss. It's not an easy game, Hroth Asan nahi hai haa rahe na, ahm, woh bhi itane din. So, ahm, ahm, everybody is unique in its own way. Thank you. Thank you. Ahm. You can bring me camera over there? Yeah, sir. Sir, sir, sir. Sir, sir. Oh, yes, sir. Thank you sir. Yes, sir. Oh, yes. Oh, yes, sir. Yes, sir. Thank you sir. Thank you sir. Yes, sir Sir, sir. Yes, sir. Thank you sir. Yes, sir. Yes, sir. He has been an important support for me. . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Smita's party is always special. Ami, when we came out of Big Boss, even then also she had hosted a party for us. She has such a sweet gesture that she makes every year, makes it a point to bring all of us together. Memories are of course coming back because our season seems like it happened ages ago because of the lockdown. But now all of us are going to meet today. We're just going to have fun. That is all I'm looking for. The best memory that I can remember from my season is when I was standing on that podium where the whole journey of our Big Boss season was shown to me. And then when Big Boss praised me and said that the house and Big Boss whom I had considered as a father figure would never forget a daughter that he got in that season. I think when he said that, that was very boastful for me and that's absolutely memorable for the rest of my life. How do you see the kind of Big Boss Marathi and how do you see the Big Boss Marathi and how do you see the Big Boss Marathi? I think the space is different. I think even there's a difference between two consecutive seasons of language. Let it be Marathi or Hindi or Tamil or any language that Big Boss happens in. The place, the space, the home, the house is made of the people it consists. So the people who live there are 15-17 people who live there are seasons. That's why every season is different. Every season is interesting and entertaining. So the people who live there are the people who live there are one of the people who live there are two of them. pero el primer y segundo seizo, solo hemos visto en la televisión o no nos vemos. Entonces esta reunión es muy bueno y nos invitamos también. Smita ha mantenido una buena reunión y nos esperamos que todos nos llegamos y podemos volver a contacto. Yo también estoy en la sesión 3. ¿Está bien? No, no. Eso fue, ok. En este plazo de la temporada y la segunda temporada, todos todos ellos fueron mi amigos, porque yo estuve en la parte única de la primera temporada. Ahí nosotros sí les habíamos hablado. Pero en el terreno después, yo creo que faltan muy menos en la temporada. Y me considero que yo soy un montón de modelos, el que fue Jai o Michal que me ذan, pero todo fueron nuevos para mí. Gracias por ver el video. Yo soy un social worker y trabajé para la gente y que trabajé en la gente. Por eso, yo trabajé en la país, por eso me llamé Big Boss. Y me parece que todos los actores y actrices estaban en la gente, pero también se llamó a social worker. Cuando llegamos a season 3, ellos han hecho un buen theme. El equipo también ha hecho todo el equipo, todos los colegas con todos los colegas. Entonces, es muy bueno. Hay mucha experiencia. Muchos dicen que el Big Boss Scrimpated Show es un show. Pero cuando llegamos, no sabemos nada. Esto es una gran realidad. Hay algo que hay que vernos. No sabemos nada. 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 Lo pensamos con todo el equipo a las personas de la hum birbos. Así que la guidamos con todo el mejor equipo de la huma. Entonces, eso es muy bueno. Gracias. 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 Gracias, señorita. Gracias. 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 Sí, hay muchas tareas, pero hay muchas cosas en mi mente. Pero cada memoria de Big Boss fue muy hermosa. Nos aprendimos algo y experimentamos algo nuevo. Todo fue tan especial. Si es negativo, solo para enseñar algo. Y si es positivo, solo para disfrutar. Todo fue tan especial. Si quieres ver qué diferencia entre Big Boss India y Big Boss Maladien? Aparte de las diferencias. Hay muchas diferencias. Si observas que Marathi Cloud o Marathi Big Boss fue muy agresivo. Si puedes entender. Es decir, en Hindi, incluso si alguien piensa esto, ellos llaman a Big Boss, Big Boss, esto está haciendo violencia, esto está haciendo. Pero en Marathi, hay mucha agresividad. No uno estaba listo para calmerlo. Y es necesario que la agresividad necesaria. Y eso fue lo que hicimos. Y eso fue lo que hicimos para diferenciar la Big Boss India y Marathi Big Boss. Es era bueno y también era malo. Pero eso fue muy bueno. ¿Has hablado de Big Boss Maladien? 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 Ah, ha, ha. Hay que pensar mucho sobre esto, ¿sabes? Porque cuando me fui a la Big Boss Maladien, la razón no era que la violencia no le hacía. Así que mi asiento la violencia no era, por los problemas en la casa. Y por eso, yo era tan tan preocupada de que no iba a volver. Si estoy seguro de que no tipo de violencia no iba a suceder, me podría pensar en esa situación. Pero si hay una gran agresividad, entonces, yo me voy a ir. ¿Has hablado de Big Boss Maladien? ¿Has hablado de Big Boss Maladien? Hablado de Big Boss Maladien, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.